Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 2 de noviembre, media España de Puente, pero nosotros aquí estamos de nuevo, dispuestos a exprimir al máximo nuestro tiempo de emisión, siempre a favor de los trabajadores. Sí, porque a ver, ¿a quién no le interesa saber, por ejemplo, cómo, cuándo tenemos derecho a cobrar un subsidio por desempleo? O si la empresa puede o no puede descontarnos del sueldo las visitas que hacemos al médico en horario laboral. Muy interesante. Y depende, porque nuestra ley no recoge ningún permiso retribuido para asistir al médico. Por más que lo busquemos en el Estatuto de los Trabajadores, no lo vamos a encontrar. Al curso SINEM Web, por la información, y lanzamos ahora la pregunta tuiteropinadora. A ustedes, ¿qué les ocurre cuando van al médico en horario laboral? Pasen, cuenten, y por cierto, salud para todos. Nosotros nos ponemos al trabajo para que a ustedes no les falte. Estas son solo las primeras ofertas del día. Está allí. Y al Museo de la Evolución de Burgos, donde se conserva la mayor parte de los restos que se han encontrado en el yacimiento. Queríamos conocer no solo el trabajo que desarrollan los arqueólogos, sino descubrir qué otras puertas laborales abre un yacimiento que desde el año 2000 es patrimonio de la humanidad. La agenda laboral para los próximos días trae dos interesantes eventos para ayudarnos a emprender y para encontrar empleo. Una jornada juvenil para prevenir la violencia de género. Y multitud de actividades para celebrar la Semana de la Ciencia. La entrada a todo lo que hemos señalado es gratuita. Y el dónde y el cuándo se lo contamos en el siguiente vídeo. Así que muy atentos. 9 y 46 minutos de la mañana. Tiempo de saludar a María José Gómez, que es la asesora del Servicio Público. Buenos días. Todo igual. Vamos a darle también los buenos días a Chelo, que nos llama desde Vigo y hasta el teléfono. Chelo. Hola, buenos días. Muy buenos días. Adelante con la consulta. Mi consulta es, yo tengo 15 años cotizados, los últimos cuatro como autónoma, y me quieren hacer un contrato de tres meses por el régimen general. Javier, que también tiene 60 años, nos escribe desde Bilbao, nos cuenta que actualmente está cobrando la ayuda para mayores de 55 años y nos plantea lo que hemos planteado al principio del programa, en el sumario. Si antes de jubilarse rescata parte de su plan de pensiones, ¿perdería esta ayuda? Bueno, no la va a perder, pero se lo tiene en cuenta. Pero en el momento que se rescata, sí. ¿Qué hacemos? Que la cantidad que va a rescatar, sea todo o parte del plan de pensiones, se va a dividir entre 12 meses para saber qué vamos a imputar al mes en el que rescata el plan, que es el mes en el que va a haber esa complicación y esa situación distinta. Entonces, si ese mes seguramente supera esas rentas, esos 552 euros de rentas límite que puede tener, suyas propias, porque ya no tenemos ese tiempo. No, no se quedaría sin la ayuda, sino que probablemente tuviera que pagar una sanción. Eso es. Bueno, más o menos, sí. Cari, después hacer cuentas para que, bueno, pues no acabe... Luego hacemos cuentas con... Le ayudamos a hacer las cuentas, pero las vamos a hacer con la persona en la oficina. Claro, ya que lo tiene que comunicar, pues que le ayuden a hacer las cuentas y así no, en cualquier caso va a estar absolutamente cubierto y tranquilo, que es importantísimo. Vamos con Miguel, que nos escribe desde Madrid. Tiene 55 años, es peruano. ¿Qué puede hacer? Pues nosotros necesitamos esa documentación para corroborar, para justificar que realmente tiene ese periodo cotizado, con lo cual tiene que ponerse en contacto con las autoridades laborales. ...de la duración de la prestación. Si la prestación era de cuatro meses, sería de 24 meses, y si es de 30... O sea, si era de más de cuatro meses, sería de 30 meses. Pero en cualquier caso tiene un margen para hacer el papeleo que sea necesario. Eso, entre tanto, pues va cobrando por lo menos los 430 euros, sí. ¿Con quién se tiene que poner en contacto? ¿Con la embajada? Sí, a través del consulado. Muchas gracias, María José. Nos vemos en un próximo programa. Y si además del trabajo hay una enfermedad, ¿qué? Vamos al médico. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa si lo hacemos durante el horario laboral? Depende, lo hemos dicho al comienzo del programa. Vamos a ver el caso de los Twitter opinadores. Nos dice que ir, pero antes recordamos la oferta más demandada del día. La de vendedores de telefonía para trabajar en Salt, en Girona. Y así nos despedimos por esta semana. Volvemos el lunes. Hasta entonces, disfruten muchísimo del fin de semana. No se lo pierdan, chau.